El doctor Rafael Antonio Polanco Muñoz nació el 9 de octubre del 1924 en Tamboril, municipio de Santiago, siendo el mayor de seis hermanos. Sus padres fueron Jesús María Polanco, oriundo de Santiago, y su madre Cecilia Muñoz, oriunda de Salcedo. El niño Rafaelito, como le llamaban sus padres y hermanos, cursó sus primeros estudios de primaria en la Escuela de Varones Federico García Godoy, y a la vez estudiaba en el Instituto Comercial CREC, donde recibió el título de mecanógrafo, taquígrafo y contable. Al principio de la década del 40, trabajó como secretario en el Buffet de Abogados del doctor Héctor Sánchez Morcelo, un destacado jurisconsulto y penalista de la Vega, y al mismo tiempo ayudaba en el negocio de pulpería de la familia. Es una persona excepcional, siempre nos tuvo presente en todo momento, y yo lo defino como un buen hermano, un buen hijo, un buen esposo, un buen padre. En el 1946, finalizó sus estudios de bachiller en Ciencias y Físicas Naturales. En el 1947, ingresa a la Escuela de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, graduándose como médico el 26 de febrero de 1955. Recibe su entrenamiento de ginecología, obstetricia y cirugía general en los hospitales de maternidad de la Alta Gracia, Luis Eduardo Aibar y El Mario. Pues empezamos la clínica juntos, no clínica, sino consultorio, después le pusimos dos camas, llegamos ahí hasta seis camas, pero él lo nombraron entonces, fue a hacer su pasantía a las romanas, blanco como amigo, como hombre, súper trabajador, despierto, con muchas habilidades para todo, súper inteligente, abierto, llano, con todo el que iba a las romanas después que él comenzó a progresar allá, pues era para él una fiesta. El 10 de septiembre de 1961, contrajo matrimonio con la doctora María Abrán, hija de emigrantes árabes, oriunda de la Romana, que se desempeñaba como ginecobstetra en el hospital Aristide Fialo Cabral. Fue un cirujano que nunca le tembló el pulso para tratar de salvar vidas y ayudó siempre a todo aquel que tocaba las puertas de su corazón, corazón que siempre estaba abierto a todos para sembrar la semilla del bien. A principios del 1962, viajó con su esposa a New York para ejercer la profesión de médico. Regresando ese mismo año a la República Dominicana y retomando ambos sus trabajos como encargados del Departamento de Cirugía y Ginecobstetricia del hospital Aristide Fialo Cabral, meses después instalaron en su casa de la Teófilo Ferri frente al mercado una clínica donde brindaban los servicios médicos y en vista de la gran cantidad de pacientes que iban a solicitar los servicios, decidieron en el 1965 trasladarse en la misma calle en una casa más espaciosa. Ha sido un gran médico, un médico filántropo, un médico que ha cumplido con el juramento hipocrático, siempre ha sido un hombre de los pobres, ha ayudado mucho a muchas familias indigentes aquí en la ciudad, y ha sido un hombre progresista también para esta urbe. Es conversar de alguien que en sí merece respeto, dignidad y admiración por parte de las personas que lo conocen a cabalidad. El doctor Rafael Polanco Muñoz fue miembro del Consejo de Directores de la Asociación Romana de Oro y Prétame durante los años de 1992 al 1998. Son gente de esfuerzo y perseverancia. Su espíritu progresista, la voluntad de superación y experiencia en comercio de su esposa, concibieron la idea de emprender un nuevo proyecto, que fue la creación de una estación de expendio de petróleo, en el Insánchez Laos, en las afueras de la ciudad, con la Sinclair Caribbean Oil Company. Y el 7 de agosto de 1966, se inauguró esa estación de combustible, siendo la tercera en el pueblo. El doctor Polanco lo guía, desde toda su vida, un sentimiento de ser un gran amigo primero, un gran colaborador en segundo lugar, y sobre todo una persona muy auténtica. Su espíritu, que es el que ha llenado y ha colmado toda una era en la romana y en la comunidad. En el 1970, su gran visión de futuro, lo lleva a crear el proyecto Centro Médico Orientar Seporá, junto a nueve profesionales de la medicina, una obra ambiciosa, sin precedente en la región del Este, que venía a ofrecer los más modernos avances médicos, en una institución que contribuiría al desarrollo de la Perla del Oriente. Como él bien dijo, en su discurso al dar el primer picazo para el inicio de la obra, el 24 de abril del 1971. No fue hasta el 1974, después de múltiples vicisitudes y esfuerzos, que dio apertura al público el Centro Médico Oriental. Una obra construida gracias al Fondo de Inversión para el Desarrollo Económico, FIDE, y el aporte de sus fundadores y otros accionistas. Y tuvo la visión de convertir el Centro Médico Oriental quizá en la empresa médica más moderna de la región este. Y otra cosa importante que no lo tiene cualquier médico y cualquier líder o capitán, como es el caso de él, es que era una persona que sabía oír las sugerencias de sus colegas y sabía interpretarla, y pionero de la ginecotetricia aquí en el Este. El doctor Polanco ha tenido una vida prolífera en el trajinal de la vida. Participó y fue miembro de múltiples instituciones del bien común. Es un personaje extraordinario. No hay con quien compararlo, ni como amigo, ni como compañero, ni como trabajador. Es una persona laboriosa. Es un amigo y una persona muy alegre. Un compañero, un bailador. Canta como ustedes no saben, y toca también la guitarra. Una persona de un valor incalculable, de una calidez humana que no todos los hombres la tienen. Nunca se comportó como el dueño, como un jefe, sino más bien como un compañero, como un padre, como un padrido y como un hermano. Fue exaltado por muchas de estas y otras instituciones como un hombre que sembró el bien entre sus amigos, conocido, colaboradores y familiares. Reconocidos por todos como una persona entusiasta, alegre, músico, cantante, declamador, hombre de tertulias y serenatas, trabajador, solidario, amigo de los amigos, amable, entregado a su profesión, filántropo, sencillo, humilde, noble, espontáneo, visionario, honesto, optimista, patriótico, devoto de la Virgen de las Mercedes, humanitario, emprendedor, polifacético, dinámico, perseverante, un hombre de fe, en fin, un ser humano excepcional. Un ejemplo de superación. Declarado hijo adoptivo de esa provincia de la Romana que ha sembrado la semilla del pie. Creó una familia de ocho hijos, de los cuales cuatro son médicos, tiene actualmente dieciocho nietos y una bisnita. Sus hijos han seguido desarrollando el legado de su padre y sus empresas avanzando, creando fuentes de empleo a esta perla del oriente de la Romana. ¡Gracias!